Todo el mundo sabía que tenía amantes, no una, muchas. La verdad es que la situación era de una crueldad brutal para la Tencha. Y aunque le encantaban las mujeres, en sus ministerios no nombró a ninguna. A pesar de tener oficinas en La Moneda, por su calidad de primera dama, la Tencha no se atreve a aparecer en el sector en que trabajaba el presidente. Tampoco almorzaba en el comedor principal. Las únicas que la tratan con consideración eran las mujeres de los edecanes. Los chilenos tenemos mala memoria. Muchos hablan de Allende como si hubiera sido un demócrata. Y pocos dicen que todo Chile, incluso sus propios partidarios, exigían su renuncia. La vida de Allende transcurría frenética entre tomas, expropiaciones, paseos al garrobo, discursos grandilocuentes, visitas de Fidel, aperitivos con buen whisky y viajes a la Unión Soviética. Fue así como llegó el punto crítico, 1973. Ese año se registró la inflación más alta en la historia de Chile, 606%. Se acercaba el principio del herido. Para ese entonces Allende ya controlaba el 80% de las grandes industrias, el 75% de las empresas agrícolas y el 52% de las pequeñas y medianas empresas. En las ciudades, colas kilométricas, desabastecimiento, inseguridad y mercado negro a la orden del día. Me acostumbré a hacer colas de horas y horas. La gente tenía miedo de qué iba a pasar, porque días antes del golpe, el mismo Allende había dicho que solo quedaba harina para tres o cuatro días más. Distintas instituciones alertaban del peligro. La Cámara de Diputados presentaba en agosto de 1973 un acuerdo en el que acusaban al gobierno de Allende de violar la Constitución y las leyes, buscando instaurar un sistema totalitario. Similar advertencia lanzaba el Colegio Médico, el Colegio de Abogados e incluso la misma Corte Suprema. Acusaba al gobierno de Allende de forzar las interpretaciones de la ley, intervenir en otros poderes del Estado, no someterse al Estado de Derecho. Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado, declaraba ante la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril en julio de 1973. Nada puedo hacer yo, ni el Congreso, ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema solo se arregla con fusiles. El entonces senador por la ADC, Andrés Saldívar, afirmaba. Creo que las Fuerzas Armadas son las grandes reservas morales de nuestro país. Y pueden ser ellas quienes en un momento dado estén llamadas a solucionar las cosas aquí. En eso no hay que tener tapujos, y lo demás es ser un hipócrita. Mientras tanto, decenas de mujeres se reunían afuera de los cuarteles militares a lanzarles maíz. Su mensaje era claro. Los acusaban de gallinas en caso de no intervenir. La ultraizquierda sigue viva. No ha pedido disculpas. No ha renunciado a su agenda totalitaria. Pero que lo tengan claro.